y aquí estamos de fiesta, estamos felices y agradecidos de papá dios por su infinito amor y su infinita misericordia que tiene hacia cada uno de nosotros familia cada día nosotros estamos contentisimos, estamos super pero super alegres family por un motivo y ya ustedes saben cual es el motivo, ustedes saben cual es el motivo el porqué de que la familia bella está de fiesta en este canal, estoy super agradecida de mi hermosa Mari Pulido Corazón muchísimas gracias por eso tan lindo que tú has tenido con nosotros, con la familia bella, gracias por mencionarnos en tu canal eso de verdad que significa muchísimo para nosotros, muchas gracias que papá dios te bendiga cada día más tienes un corazón inmenso, yo no me canso de decirlo y no me cansaré de decirlo y te voy a estar eternamente agradecida por el gesto tan lindo que tú has tenido con nosotros, también gracias a cada una de las personas que han puesto su grano de arena y que de alguna u otra forma han estado ahí presentes con la familia bella, nosotros estamos aquí contentísimos el mucho y le puedo decir que a mí anoche casi me da un patatón la alegría tan grande que yo sentí cuando vi que mi hermosa me mencionó o nos mencionó en su canal que papá dios te bendiga de bendiciones, le doy la bienvenida a cada uno de tus croqueteros hermosos que también han tenido el gesto tan lindo de venir acá al canal a apoyarme muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo y a cada una de las personitas que han venido, que han llegado de una u otra forma al canal gracias Mari, te agradecimos mucho que Dios te bendiga que linda mi ñoña, le enviamos millones pero millones de bendiciones familia gracias, gracias, mil gracias y aquí hay que celebrar y nosotros vamos a celebrar como lo hacemos de una manera que ya ustedes conocen gracias, gracias gracias, gracias